Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy chavalotes vamos a hablar sobre un tema muy importante ya que como saben Monster Legends acaba de sacar su nueva página, la página web donde podemos conseguir distintos premios y uno de ellos chavalotes es esta isla totalmente gratis por el 10 aniversario de Monster Legends el día de hoy chavalotes pues vamos a dar algunas noticias importantes que ya muchos lo sabrán que esto se consigue a nivel 100 y también les voy a dar algunos consejos para que ustedes puedan subir rápidamente a nivel 100 porque los premios por lo menos esta isla que es la que están dando gratis en este momento la van a dejar de dar dentro de 4 días hasta donde se tiene entendido, hasta donde Social Point ha mencionado así que chavalotes pues voy a darles un consejo, un tip por si son todavía niveles bajos sé que va a ser muy complicado pero van a tener que jugar a tope así que nada pues chavalotes antes de comenzar con el videito recuerden que hay que suscribirse al canal, activar la campanita si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario y lo que no puede faltar en todos los videos chavalotes un likeazo aquí estoy con lo del evento de cazarrecompensas todavía vamos a darle por acá bajito ahí está, perfecto, sacamos recompensa tengo 6430 fichas o sea, ya estoy a nada y con esto son 6555 o sea, ya me falta muy poquito para poderme conseguir a la nueva Monstra y esto pues ya lo estaremos viendo dentro de un ratito o el día de mañana bien, ahí tenemos otra recompensa de las normales bueno, todo suma, todo suma pero bueno, a ver ahora sí chavalotes vamos a centrarnos en el tema principal que es lo de la nueva isla que a ver, la verdad a todos les tiene que interesar porque es una isla que te da 9 espacios de hábitats míticos que a mí en lo particular me viene muy bien principalmente para poder generar un poco de más oro el detalle, como les decía al principio es que esta isla solamente la puede reclamar en la página web que se los voy a dejar aquí abajito en la descripción porque todavía se puede chavalotes, le pican ahí y directamente los direcciona la web de Monster Legends en caso de que no, pues es muy sencillo vayan ahí a su navegador pongan Monster Legends Game y les va a salir la página oficial le pican ahí, le dan iniciar sesión les va a abrir el juego y posteriormente les abre otra vez la página donde les tiene que salir el ID de la cuenta que es este que está aquí ID de usuario y el nombre y con ello van a poder reclamar esta isla un cofre diario de lo del cumpleaños y también tenemos totalmente gratis un mítico así que en caso de que no hayan visto los videos anteriores o que estén despistados y no hayan reclamado nada pues se los dejo aquí abajito o directamente búsquenlo para poder subir rápidamente de nivel yo sí o sí les recomiendo pasarse el mapa de aventura aquí te van dando un 10% por cada nodo vean aquí le damos le dan en luchar y te van a dar un 10% obviamente en un nodo nuevo aquí nos van a dar 10% del nivel que tenemos entonces cada 10 nodos vamos a tener un nivel en caso de que a ustedes pues no se les haga falta a varias islas como a mí vean aquí están pues va a ser mucho más fácil aquí yo por ejemplo podría subir rápidamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 niveles a ver yo ya estoy a nivel 150 nivel máximo pero en caso de que ustedes necesiten niveles rápido el mapa de aventura nunca falla ahora la segunda opción chavalotes es empezar es empezar a subir los hábitats que tengan de míticos de legendarios porque eso también les va a dar un plus bastante bueno de hecho es lo que más da experiencia para que ustedes puedan subir lo más rápido posible y creo si no me equivoco a ver creo que nada más era lo que te daba experiencia bueno obviamente subir las granjas empezar también a lo de los pandakens vean por ejemplo si nosotros le damos acá nos va a dar 250 de experiencia también depende de que vayamos a eclosionar este por ejemplo nos da 35 mil y obviamente cada uno de los niveles que tengamos nosotros nos va a pedir diferentes cositas diferente pues puntaje para poder subir de nivel y el mapa de aventura en realidad es el que nunca falla yo se los recomiendo bastante porque eso les va a dar demasiada experiencia al igual que estar eclosionando y estar haciendo cositas a ver si son niveles 70 niveles 80 creanme que con el mapa de aventura la van a hacer sin problema ahora también lo otro pues seguir subiendo lo de los cultivos y esto también te da experiencia así que yo se los recomiendo para poder pues seguir llegando a ese nivel 100 y que la puedan reclamar porque todavía tienen 4 días aproximadamente hasta lo que han dicho porque dijeron que si va a ser temporal o sea nada más era la isla por el aniversario 10 de Monster Legends y eso la verdad es que no sé qué tan bueno sea a mí me hubiera gustado más que lo dejaran y también lo del mítico vayan a reclamarlo porque eso sí sí o sí lo van a poder tener independientemente del nivel que tengan a ver chavalotes cometí un error bastante gordo y es borrar el video donde me pasaba la mazmorra del 10 aniversario a 19 cofrecitos y un cofre de aquí que bueno ya les puedo decir que me salió el Fatal Harald que ya lo tenía pero aún así aún así me hubiera gustado subir el video porque había quedado bastante chulito había quedado bastante chulito pero bueno chavalotes después de esto obviamente aquí también para poder seguir subiendo de experiencia pues las ofertas y todo eso te van dando experiencia pero es lo menos recomendable así que chavalotes full mapa de aventura full mapa de aventura para llegar lo más pronto posible a nivel 100 y poder reclamar esta isla premium free gratis porque también pues es totalmente gratis a ver ya por último vamos a seguir le dando aquí en el reto de oro y ya no puedo hacer mucho porque no tengo más producción pero vamos al pvp vamos a ver que podemos rescatar esto si no me equivoco no da experiencia así que pues nada lo pasamos aunque hay una mazmorra que si la da si no me equivoco aparte de esto hay una mazmorra que da experiencia también pero no sé si salga diario vean aquí por ejemplo también en la mazmorra tenemos 25 mil más de experiencia para que ustedes vayan subiendo todavía y como les digo vayan reclamando cositas y bueno pues los combates no son tan complicados supongo que esto también depende un poquito del nivel en el que ustedes estén para poder tener más o menos experiencia de la que yo tengo yo estoy a nivel máximo no me hace falta y por eso pues pude reclamar la isla a ver quitamos esto y ahora si vamos a darle al pvp vamos a ver como se desenvuelve todo esto y a ver cuanto podemos subir clutch uriel derivine y grinde ok vamos a poner esto por acá grinde tengo miedo de grinde no me hizo mucho así que perfecto de este lado vamos a colocar ah pero le quité los turnos extra a jesting joyce porque lo estábamos probando con los equipos de del cazarrecompensas ay no gabrielito que acabas de hacer que acabas de hacer bueno ya por lo menos activamos la habilidad tengo miedo del grinde tengo miedo tengo miedo de grinde a ver vamos a ver si puedo quitar energía dime que si dime que si bien 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 porque ya el grinde no me puede hacer daño y con el ataque especial pues en teoría deberíamos de ganar el combate recargamos por acá hacemos ataque especial y uriel obviamente va a resucitar ahí lo tenemos pero en teoría debería de ser ya fácil de matar a ver vamos a poner aquí doble daño ok bueno mientras no reviva los enemigos todo está bien de este lado vamos a colocar esto así y ya por último damos el golpe de gracia y hacemos más de 2 millones a uriel de divine pues ahí lo tenemos chavalotes ahí lo tenemos vamos a darle en siguiente cofre multijugador vamos a poner a desbloquear y pues yo creo que ya con esto chavalotes podemos ir dejando el video por aquí recogemos esto de las células vamos a colocar otro legendario para extraer el warzak de son brigadier y de este lado también reclamamos a wearable y vamos a colocar a otro para poder subir de rango exotermic exotermic pues vamos a subir a exotermic a nivel 130 y ahora si chavalotes ya con esto me estaría despidiendo de ustedes espero les haya gustado espero se sigan suscribiendo al canal suki y nos vemos hasta un próximo videito de monster legends bye bye